saludos miente como están habla clandestino de nuevo aquí en la casa trayendo otro pequeño vídeo y en esta ocasión lo que le traigo no es un tutorial como pueden ver en el nombre de en el título de este vídeo no es un unboxing un review preview que se yo de algo que acabo de adquirir que se llama mpcx de la compañía calle o sea mpcx en español significa mpcx y nada la caja como pueden ver ahí está al ladito y vamos a subir la caja y vamos a empezar a abrirla en la caja del mpc está bien pesadita como pueden ver ok ahí vamos a abrir un segundito despacito para no dañar nada que esté adentro son muy buenos en esto pero ahí vamos ahí vamos ok ok vamos a poner esta cuchilla navaja por acá ahí está bien abrimos acá wow qué belleza está bien lindo esto te vamos a ver si puedo doblarla así así la pueden ver derecho perfecto para el otro lado bueno ya saben vamos a ver como yo puedo sacar esto porque solamente estoy yo solo acá en el estudio y nada vamos arriba que se denme suerte para sacar esto estoy casi 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 rompiendo la otra caja ahí va ahí va ahí va ahí va ok voy a poner esta caja en el piso ok tenemos esta otra acá esta otra como dicen los dominicanos mi gente está en la caja porque quiero ver por donde puedo empezar a abrir sin necesidad de dañar la caja ok como se abre esto ya encontré segundito en el bus a la navaja otra vez la navajita qué bien empacan esto la gente compañía cae ok ok ahí vamos hola ok segundito la música del background ok y aquí lo que traemos es esto verdad un pequeño guide o guía más o menos de contenido vamos a poner esto acá que más tenemos para aquí tenemos ok aquí y aquí supongo que tenemos el 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 mano el manual disculpen mi español y dentro del manual aquí en esta fundita esta bolsita lo que tenemos es un un usb para conectar el mpc de su computadora o que se yo y es un usb 3 o sea un usb 3 que se yo ok seguimos rapidito más cositas que hay que leer pero como ustedes saben nadie lee esto ok que más ok esto no lo puedo enseñar estos son como unos tornillos unos tornillos no sé muy bien para qué sirven pero ya después de haber igual ok que más hay ok esto me gusta esto esto es como un protector ya cuando cuando no vayan a usar el mpc x no que tenemos aquí para proteger la pantalla que trae trae una pantalla un screen que creo que tiene si no me equivoco tiene 10.1 ok ok y el manual ok esto que está aquí no lo boten esta caja antes de quitar esto que está aquí que sin esto no pueden darle electricidad corriente encender el mpc ok ok vamos a lo que vinimos si no me veo no importa porque ustedes no me quieren ver a mí ustedes lo que quieren ver es el mpc ok aquí como pueden ver dice power supply power supply o sea esto es lo que da el power al mpc junto con el enchufe ok vamos a ver como yo saco esto sin necesidad ok y luego seguimos donde está el power supply ok el power supply está aquí en esta parte de cita esta cajita que está aquí verdad eh vamos a abrírsela ya para que la vean para que vean lo que es bueno bueno y ahí lo vieron nada fuera de lo normal va a ponerlo para atrás en su cajita bien rapidito ok ah seguimos ahora vamos a lo que vinimos verdad pero denme un segundo para quitar esta caja que está abajo y entonces seguimos como pueden ver estoy yo solo aquí no hay nadie aquí que me ayude a abrir esto de la caja vamos a poner esto de la caja perfecto seguimos ahí ok ahora sí vamos a quitar este para acá ok ahí quedó este otro acá y déjame ver si puedo enfocar más para que se vea mejor la pantalla ok yo creo que ahí se ve ok que bien envuelve en esto la gente de acá y y y ahí está guau qué lindo de esto si hubiera si hubieran visto mi cara ok esta es la pantalla que trae no y como pueden ver el touch screen o sea que la pueden tocar darle a los botoncitos con el dedo y como dije ahorita creo que tiene 10.1 el tamaño el tamaño no y guau qué lindo qué chévere se ve esto aquí como puedo como puedo yo ver tiene dos para audífonos para los headphones ehh in and out qué más de acá ok déjame darle un ching más para adelante ok ahí está ahí entonces vamos a ponerla ahí para que la vean y la aprecien como se ve no vamos a darle un 360 como quien dice ok y voy a enseñarle la parte de atrás ahora y déjame ver está pesadita pesa no se crean que esto es como de plástico que se yo está bien pesada y ahí pueden ver los quinceanado como pueden ver el power supply vaca y todos y esta pantalla como pueden ver ahí para atrás y para adelante creo que tiene algo aquí para así mira tiene algo aquí para ajustarlo ellos y ahí lo pueden poner a su gusto y nada creo que creo que esto contiene creo que esto ok acá hay mpcx mpcx como dije la pantalla ya lo he dicho como tres veces tiene 10.1 que más creo que tiene como 2 gb de memoria encima de eso trae como 10 gb dentro de esos 10 gb tiene como 6 gb de zampo o instrumento y que se yo y si quieren ver segundo si quieren ver si quieren ver los aspectos y que lo que trae esto claro pueden meterse a google o chequear en acá y en el website de acá y pueden ver todo la descripción exacta de voluntad me entienden yo estoy hablando así medio rarito porque estoy contento de cualquiera cuando tiene un juguetito nuevo y que más le puedo decir cuando está bien bonito mira guau 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 los que están aquí también chévere se sienten bien más me gusta el color rojo que tiene aquí pantalla está bien chévere me voy a darle la vuelta otra vez para que lo vean después cuando cuando ya la tenga el cero completo aquí en el estudio te voy a poner vídeo y que soy yo de cómo se usa y esto esto lo pueden usar solo lo pueden usar como estén alón o sea que solamente le conectan sus monitores sus bocinas y ya no necesitan más nada y pueden conectarle los espons o sea los audífonos también pueden conectar el instrumento o pueden conectar un un piano mili si quieren como ésta que está acá y usarlo dentro de esto y no necesitan la computadora ahora sí 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 quieren usar la computadora lo pueden usar como un controlador midi no y usarla en su todo favorito o sea su en el fl estudio o el mismo mpc software que esto trae o en cualquiera productos lo que sea ustedes saben que me entienden anyway eso es todo por ahora que éste mpc x ya después le trae le traeré más videitos de cómo cómo usarlo y qué sé yo y nada miente eso es todo por hoy gracias a toda la gente que se han suscrito al canal si este vídeo te gustó el vídeo dale like suscríbete si no te has suscrito todavía y lo está mirando por primera vez el vídeo compártelo claro para que tu abuelita lo pueda ver qué más nada todo está hablando mucho lo que querían ver era esto no a mí hablando pero bueno para que lo vean más cerca todavía y nada mi gente hasta aquí clandestino la luz me molesta ya me quite hasta la próxima nos vemos